Oiga Hasta que amanezca Y diga que esto dura Hasta que amanezca Con el vacilón Pal campo me voy Y mirando estoy Pa' allá pa'l fogón Pellico el lechón En la barazao Y en el seichorreao Toitos cantamos Y toitos bailamos En el soverao Y toitos bailamos En el soverao Había la vianda Y jaló por el mocho Hacemos encocho Con la bundanga Plátano y maranga Cubren el deseo Yautía y guineo Lechón de mistura Y con esa verdura Yo me chupo el dedo Y con esa verdura Yo me chupo el dedo Que bueno está esto Que bueno está esto Bajando y bebiendo Hasta el otro día Yo y la coma y mía No estamos sintiendo Pero ya estoy viendo Que dentro del fogón Me trae un montón De arroz granosito Y por el laito Priscila Un canto de lechón Y por el laito Un canto de lechón Y por el ágil Mi 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 Gracias por ver el video